Desde Los Ángeles, esta noche está con nosotros Oro, que interpreta un tema que se llama Pasión. Así es que bienvenido, Oro. O no tan claro, sí, bastante claro, solo es fácil. Hablo de lo que veo y entre menos lo pienso, más disfruto el momento. Es raro, hay que ser muy tonto, no ver que detrás del árbol existe un bosque. En claro, harto, que haya condiciones para amarte, no es difícil ya encontrar el cómo, en dónde y cómo. Pasión, que aunque fuera sea frío, una llama está encendida abrigando tu cariño. Pasión, cuando pienso, porque pienso, no le encuentro otro sentido, y es que siento lo que siento. Espero que se entienda, pero por si acaso, no me canso de decir que el corazón tiene razones, que ni la razón conoce tanto, es más, cuanto más pasión que yo pongo en desearte, ya te tengo en vez más. Pasión, que aunque fuera sea frío, cualquier hielo se derriticista, deja tu cariño. Pasión, when you feel the fire burning, you can't stop your mind from turning, feel the power in the soul. Pasión, que aunque fuera sea frío, una llama está encendida abrigando tu cariño. Pasión, when you feel the fire burning, you can't stop your mind from turning, feel the power in the soul. Pasión, aún más pasión, dame más pasión, quiero tu pasión. Pasión, que aunque fuera sea frío, cualquier hielo se derriticista, deja tu cariño. Pasión, cuando you feel the fire burning, you can't stop your mind from turning, feel the power in the soul. Pasión, que aunque fuera sea frío, una llama está encendida abrigando tu cariño. Pasión, when you feel the fire burning, you can't stop your mind from turning, feel the power in the soul. Pasión, que aunque fuera sea frío, una mala está encendida abrigando tu cariño. Masión, que aunque fuera sea frío, una llama está encendida abrigando tu cariño. Pasión, que aunque fuera sea frío, una denuncia abrigando tu cariño ha todo el tiempoител y la nuclear 생활единada rece Hallelujah Day ¡Gracias!